El cabello es una parte muy importante del cuerpo de toda persona. Tanto es así que muchos lo consideran como su carta de presentación. Según también luzca tu pelo, será así como los demás te verán. De ahí que, en su mayoría, las mujeres dediquen horas y horas a cuidar y hermosear su melena. El resultado es que terminan agotadas, aunque vale la pena. A fin de cuidar su pelo, muchas van a los centros de belleza para lavarlo, plancharlo y secarlo. Al terminar este proceso, su cabello queda esplendido, aunque muy susceptible a los cambios climáticos. No obstante, esto no es nada que no puedan solucionar con un secador de pelo y una buena pernada. No obstante, hay otro problema que no es tan fácil de combatir. Las canas. Causas de las canas. Desequilibrio hormonal. Hipo e hipertiroidismo. Problemas genéticos. Secadores eléctricos. Sustancias químicas. Limioterapias. Mala nutrición. Colorantes. Radiación. 1. Limón y aceite de coco contra las canas. El aceite de coco tiene excelentes propiedades que contribuyen al bienestar del cabello. Además, cuenta con propiedades antibacterianas que matan los microbios. Asimismo, cuenta con ácidos de cadena media y tiene la capacidad de hacer que el pelo y el cuero cabelludo estén fuertes y saludables. Si utilizamos dicho aceite tendremos un cabello bien nutrido y en muy buen estado. Por otro lado, el zumo de limón cuenta con vitamina C y B para el pelo. Además, tiene fósforo y muchos otros minerales que ayudan a devolverle el color natural al cabello. A continuación, te mostramos cómo utilizar ambos ingredientes para eliminar las canas. ¿Qué necesitaremos? Zumo de limón. 3 cucharadas. Aceite de coco. Un frasco. Preparación y uso. El primer paso, como era de esperarse, consiste en mezclar tanto el aceite de coco como el zumo de limón. La cantidad de aceite va a variar en dependencia de la longitud de tu cabello. Debes asegurarte que prepararás suficiente tratamiento para todo tu cabello. Luego aplicarás la sustancia en tu pelo con suaves masajes. Dicha sustancia la debes dejar actuar por una hora para luego encuegarte la cabeza con champú. Este proceso lo debemos repetir una vez por semana. De esta forma tan sencilla, podemos olvidarnos de las canas, pues desaparecerán para siempre. De modo que ya no tienes que resignarte a tener canas por no querer usar tintes comerciales. Prepara este remedio casero y comprueba su efectividad, para que tus amigas también eliminan sus canas rápidamente. Comparte dicha información en tus redes sociales. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!